Música Nosotros recién este año hemos tenido un problema muy grande en nuestra ciudad que ha sido no tomar más en cuenta al pueblo afrodescendiente en mi ciudad, en la ciudad de Santa Cruz, y fueron sacados totalmente de los estatutos autonómicos. Nosotros hicimos una gran marcha para reclamar, y los canales privados nos hicieron tan pequeños el problema que nos hicieron decir que era político y que no era de gran revancio. Y ahí nos dimos cuenta, justamente lo que decían algunos de los penalistas, que nosotros como organizaciones sociales tenemos que estar en una nueva era donde las redes sociales ahora dependen de cada una de nuestras organizaciones y depende también de cada uno de nosotros cómo vendemos nosotros la información, porque ya no dependemos de los canales privados. Si bien el canal público a nosotros nos da el espacio, pero no es de tan cobertura como son los privados. Pero nosotros no tenemos que tener de miedo, nosotros tenemos la información de primera mano y empezar a generar. Y estos espacios como emergencia nos ayudan a colaborar, a tener redes con otras organizaciones para divulgar la información. Creo que este es un espacio muy rico y estoy muy contenta con los aportes que ha hecho y empezar a trabajar dentro de nuestras redes y empezar a generar nuestras noticias de primera mano sin ninguna alternancia, de que nadie nos pueda alterar nuestra noticia, sino que nosotros digamos nuestra propia verdad. Gracias.